Dime en la cajita de comentarios cuántas copas tienes actualmente y cuál es tu máximo de trofeos actualmente. Muy buenas a todos pederos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Si yo te digo Showdown of Chaos, ¿verdad que a ti automáticamente te viene a la cabeza las animaciones de Blue Glasses? Pero si yo te digo que Showdown of Chaos significa pues la supervivencia del caos o el caos en supervivencia, ¿sabes o no? No hace falta que Showdown of Chaos sea únicamente esas animaciones que pienso que son las mejores del mundo. Pero también, peceritos, puede ser una recopilación de clips única o casi únicamente de supervivencia, de Showdown. En el cual, pues, no he visto nada, como bien sabéis, pero pienso que con este título van a pasar cosas de decir, mira, supervivencia, me cago. Así que, peceritos, vamos a ir al canal de RobBrobleStars y vamos a ver esta recopilación que yo pienso que puede ser de 10. Vamos a ver qué tal, vale. A ver qué tal, vale. Hola, LOL. Hola. Ah, ok. Dios. Oh, 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 oh. Claro, esto, por ejemplo, no es Showdown of Chaos. Es que Frank, Frank es, Frank es Dios. Frank y le sobra 3.600 de vida. Ojo, eh. ¡Olé! ¡Fuckers! ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿No me estabas atacando tú a mí? ¿Ahora qué? ¡Shout of Chaos, nene! ¡Toma ya! ¡Ese, pete, lea menos pete! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Ok, ojo, Showdown of Chaos. ¡Bam! ¡Bam! ¡Reventadísimo! ¿Ahora qué? ¡Ah! ¡Venga! ¡Ah! Así que no puedo matarte. ¡Cállate la... ¡Bam! ¡Pam! ¿Qué decías? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¡Venga, otro! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ojo! ¡Bomb! 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 ¿Qué decías? ¡Do it! ¡Make! ¡Yo! ¡What the fuck! Ok, Showdown of Chaos. Mira, madre mía, tú. Eh... Ok. 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Tomar po... Puede sobrevivir, ¿eh? Puede... Ah, no, 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 no. Ni de coña puede sobrevivir. ¡Ojo con el lebre de... ¡Uuuu! ¡No lo hagas! ¡Hola, grab! ¡Ja, ja, ja! ¡Showdown of Chaos, nene! Esto está claro que no es Showdown of Chaos. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Bomb! ¡Bomb! ¡Bamba, camba! ¡Vale, vale, vale! ¡Relájate, relájate! ¡Hala, hala! Se ve un poquito mal, ¿no? Que sí, triple kill, pero se ve un poquillo mal, ¿no? ¡Ojo! ¡Yee! Ok, ok. ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Shadow of Chaos! ¡Pero se ha sido suerte, eh! ¡Lo saben! ¡Eee! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Esto es peor que... Esto es empate cien por cien, ¿no? ¿O qué? ¡What the fuck is there? ¡Eee! ¡Vale, vale! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Sandriff, causa! ¡Ni de cuña! ¡Ah, pues sí, 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 sí! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Why are you running? ¡No running! ¡No running, my fray! ¿Qué dices? ¡Pero... ¡León! No hagáis eso, por favor ¡Lol! ¡No! ¡Eh! ¡Muy bien, bro! ¡Muy bien, bro! ¡Te ha servido de mucho hacer eso! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡No reventadísimos los tres! Shout out of chaos ¿Entendéis, no? ¡Entendéis! Bull, ¿no te das cuenta que... ¿Vas a morir? ¿No te has dado cuenta de eso? ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía de la madre! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Sandriff, causa! ¡Ojo! ¡Madre mía, tío! ¡Sandriff, causa! ¿Qué dices? ¿Cómo? ¡Ooooh! ¡Sandriff, causa! ¡Wow! O sea... ¡Escrow! ¡Ah, ya tomarlo por saco, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡Se los carga! ¡Se los carga! ¡Easy, eh! ¡Easy, eh! ¡Ojo! ¡Vale! ¡No! ¡Prr! ¡Prr! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡No! ¡Tienes el escudo! ¡No tienes para nada el escudo! ¡Buenísimo! ¡Sandriff, causa! ¡Ja, ja, ja! ¡Eeeel rico! ¡Pues, aquí no! ¡Ajá! ¡Fucking normies! ¡No! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Sandriff, causa! ¿Qué hace? ¿Pero por qué vas a por él? ¿Qué eres totito, Dynamite? ¡Ay, se lo ha cargado! ¡Sandriff, causa! ¡Ah! ¡Ahí te quedas, eh! ¡Bien! ¡Ya ha ganado, eh! ¡Pero le ha faltado un cuarto de segundo, eh! ¡Ojo! ¡Caza Estelar of... ¡Caos! ¡Caza Estelar of... ¡Caos! ¡No queda mal, eh! ¡No! Podría haber muerto tranquilísimamente, eh ¡Fin de chaga! ¿Vas a morir? ¿No vas a morir? ¿No vas a morir? ¿No? ¿No vas a morir? ¡Ok! ¡Ojo! ¡Munísimo! ¡Ojo! ¡Shadriff, caos! ¡Ok! ¡No! ¡Ratatatata! ¡No! ¡Cárgatelo de uno! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Shadriff, caos! ¡Oh! ¡Baby! ¡Muertísimo! ¡Claro, claro, claro! ¡Estaba clarísimo eso! ¡Vas a morir! ¡Va! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Shadriff, caos! ¡Ehm! ¡Ok! ¡Wow! ¡Ah! ¡Guiño para... ¡Yola! ¿Qué tal? ¡Yolo! ¡Oh! ¡Qué gustazo, ¿no? ¡Va a gustir! ¡Pling! ¡Y pling! ¡Y pling! ¡Y pling! ¿Cómo? ¿Qué he pasado ahí con... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Eh... Ok. Uy, se ve un poquito raro, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo el tanto por ciento! ¡Vamos, Col! ¡Defiende! ¡Bo! 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 ¡Madre mía del amor hermoso! ¡Mamadísimo! Vale, espérate. ¡Buenísimo! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Shadow of Cows! ¡Oh! ¡Shit! ¡Shit! ¡Shadow of Cows! ¡Ojo lo tienes! ¡Shadow of Cows! ¡Ok! ¡Buenísimo! ¡Fácil! ¡La pelota pa' mí! ¡Es así de fácil, eh! Mira, vuelvo a hacer lo mismo, eh! ¡La pelota! Ah, vale. Al final no. ¡Yeeh! ¡Diez segundos! ¡Estupendo! ¡Shadow of Cows! ¡Boom! ¡Boom! ¡A tomar por saco! ¡Hola, ¿qué tal? ¡Buenos días! ¡Bien! ¡Bien! ¡Primo! ¡Buenas noches! Ok. Ok. ¡Shadow of Cows! ¡Madre mía del amor hermoso! Esto no ha sido Shadow of Cows, pero para mí es como si... Como si hubiera... ¡Oooook! ¡Eeeh! ¡Hola, ¿qué tal? ¡Ojo! ¡Boom! ¡Boom! ¡Pre! ¡Boom! ¡Boom! ¡Pre! Yo necesito un Mortis así de bueno en mi vida, eh. Antes lo tenía, peceros, que lo sepáis. Antes lo tenía. Pero al final... ¡Se me fue! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Te curas? ¿Te mueres? No. Es que Poco no puede morir. ¿Que no lo entendéis? ¡Poco no muere! ¡No, no, 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 no! ¿Para qué va a morir Poco? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Shadow of Cows! ¡Shadow of Cows! ¡Shadow of Cows! ¡Shadow of Cows! ¡Fácil! ¿Ves? ¿Ves? ¡Shadow of Cows! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Poom! ¡Madre mía del amor hermoso! ¡Madre mía! ¡Poco, tío! ¡Poco es! ¡Es Dios! ¡Oh! ¡Ok! ¡Perdón! ¡Bibi! ¡Bibi es la diosa del inframundo! Y vas a... ¡Ok! ¡Ok! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Baja, guacho! ¡Baja! ¡Baja! ¡Venga! ¡Ven, ven! ¡Uf! Te voy a meter un Shadow of Cows que vas a flipar ¡Se te está cerrando la zona, Jackie! ¡Haló! ¿Ahora qué? ¡No, no, no! Mira, si es que ni la tocas, chaval No la estás ni tocando Ahora sí Pues cuidado, eh Cuidado porque tiene despower ups, nene Mira, si Jackie tuviese el gadget Jackie... Eh... Shelly estaría muertísima God Marcos Fiera Mastodonte Eh... Ok, baby Pues muy bien, ¿no? ¡Salta! ¡Ve! ¡Ah! Ok ¡Oh! ¡Bibi! Cuidado Buenísimo ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¿Y el veneno? ¿Estás bien? Ha metido Ha metido el gadget justo en el momento adecuado, eh Ok Cuidado ¿Qué hacéis? Pero 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 ¿Defendir? Pues bueno, pedritos Pues ya dejo el vídeo por aquí Pero no sin antes decirte que ahora mismo estoy en directo en Twitch por si te apetece venir Y sí Tengo muchísimas ganas ahora de subir copas pero estoy buscando gente más o menos No me di mi nivel No de mi nivel porque mi nivel es bastante bajo sino gente un poquito más buena que yo No mucho más porque si no nos encontramos a gente mamadísima pero ¿Sabéis o no? Que me pueda ayudar a subir Sea como sea, pedritos Si os apetece venir al directo de Twitch pues estoy por ahí intentando subir copas Así que pedritos Yo dejo el vídeo por aquí Si te ha gustado pues agradecería que comentaras el botón de like Recuerda que tu like es súper importante Igual que te suscribas porque cada día vas a tener dos vídeos aquí en mi canal Así que pasaros nos vamos yendo nos vamos cuidando y que vaya bien chaval He hei Brr Chau Chau